Hoy volví y lo intenté de nuevo Quería hablar con ella y no quiso salir Me escondí y solo en un momento salían abrazados Llorándome volví Nunca pierdo la ilusión, seguro que siempre será Una equivocación Ella no me va a olvidar, pero no paro de llorar Quiero una solución Pienteme y dime que nada es cierto Que yo todo veo y presto y sé Que quiere con gran pasión Háblale, compásela te lo ruego No puedo vivir sin ella y sé Que ahora me dice adiós Solo sé que todo ha terminado Ella me ha dejado sin una explicación Si la ven, no digan que he llorado No quiero que lo sepa Les pido ese favor No voy a rendirme yo No voy a dejar de luchar Por conseguir su amor Por conseguir su amor Miénteme No voy a dejar de luchar No voy a dejar de luchar No voy a dejar de luchar No voy a dejar de luchar